La Descarga Total Vuelveme, vuuelveme con la Descarga Total Vuelveme, vuuelveme con la Descarga Total Vuelveme Oye, esto es de oro, Maraca Oye, oye, con la descarga, mamá Dale con sabor, Orlando Oye, oye, con la descarga, mamá Oye, oye, con la descarga, mamá Oye, oye, con la descarga, mamá ¡Rico! Caminado, Camino Aprovecha este momento, quiero verte marachar Métetele bien adentro, a la descarga, mamá Una descarga cubana, para que lo baile usted Para formar un rumbón, eso es lo que tú querías Mira, mira, mira como la clave remita, mira, mira el bocón Ahí, de La Habana directamente te lo traigo yo Sabor, sabor Ahí ¡Levanta, levanta! ¡Eso es! Quiero que suene mi campana Todo el mundo la riqueja Que ahora mismo sonar mi campana Quiero que suene mi campana Todo el mundo la reclama Que ahora mismo sonar mi campana Quiero que suene mi campana Ay, mi campana mayoral Es mi gente quien reclama Este sonido tan especial Quiero que suene mi campana Todo el mundo la reclama Que ahora mismo sonar mi campana ¡Rico! 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 Hey, man ¡Ja! ¡Rico! ¡Rico! ¿Cómo te rean? Chalagnabismo sonar mi campana No bailes mi tía y también tu abuela Chalagnabismo sonar mi campana Escucha bien, escucha bien como suena Chalagnabismo sonar mi campana Mi gente, mi gente que reclama Y allá mismo sonar mi campana, mi campana mayoral Que suene ya, en Nueva York, que suene ya Y en Canadá, que suene ya, Puerto Rico, Venezuela Que suene ya, y en Europa baila a mí Quiero, 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 carruseles Hola, mi gente, yo quiero, carruseles Y que se pongan a vacilar con esta campana, vince ¡Anda! ¡Chuclen! ¡Vamos! ¡Guay, lele, marabamba! ¡Guay, lele, marabamba! ¡Guay, lele, marabamba! Que le despido una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy maridero Yo no soy maridero Porque seré, porque seré, porque seré ¡Guay, lele, marabamba! 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 A Milena en San Abelico Ay, mamá Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban Linsos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que la vida es un carnaval Que lo digas a lo que Nunca te ve Bien Chaco, 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 chaco Las calles de Cartagena Que lo digas a lo que Ay, mamá Mil Justo Connect O Las calles Las calles se bail Su Har Qupas Su Ca Per Ve Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Baila con la típica Colegialas de mi amor Colegialas de mi amor Me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía por lo menos date cuenta Gitana mía por favor No dejas ni respirar Tú me estás dando Me estás dando A la vida Que la vida se manda en mi corazón Dime tú por qué trato yo tan bien Cuando tú me hablas Como a un ladrón Gitana mía Mi corazón me está sufriendo Gitana mía por favor Sufriendo malnutrición Sufriendo malnutrición Me estás dando Me estás dando Me estás dando Mala vida En la campina sentada Aquí está mi abuela Luciana Aunque está vieja y cansada Tempranito se levanta Justo al cantillo de un gallo Y al toque de mi pintada Ella se viste de blanco Pa' la paena del día Y antes de coger la calle Pa' casa de sus vecinos Le pone un vaso de agua A la gente de su marido Y pa' que nada le falte En el transcurso del día Saca su pañuelo rojo Un poco de agua bendita Un, dos, tres, tres gotas De agua bendita Y se te cura en un pago Y se te aclara la vida Un, dos, tres, tres gotas De agua bendita Con agua bendita Negrita Todos los males se te quitan Un, dos, tres, tres gotas De agua bendita Y un poco de hierbabuena Se curan las pesadillas El toque de agua bendita Y se te aclara el futuro Nunca te parte el trabajo Y vas hasta el fin del mundo ¡Bomba! A papá A papá cuando venga papá Yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí Detrás de la espalda El latoncito de agua Que mamá me mandó a buscar Le diste una patada Que a la joya fue a parar Después te echaste a reír Como si no fuera nada También me agarraste así Queriendome hasta besar Yo se lo voy a decir A papá cuando venga a trabajar Porque tú sabes que si yo le doy la queja a mi papá Él te puede arreglar a la gana A papá cuando venga papá Yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí Detrás de la espalda El latoncito de agua Que mamá me mandó a buscar Le diste una patada Que a la joya fue a parar Después te echaste a reír Como si no fuera nada También me agarraste así Queriendome hasta besar Yo se lo voy a decir a papá Cuando vengues a bajar Porque tú sabes que si yo le doy la queja a mi papá Él te puede arreglar a la gana Quiero que todos hagamos Palmas No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, mami te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mejillas Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más a mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, mami te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Gracias.